Ando llorando pa' adentro, aunque me ría pa' afuera Así tengo yo que vivir, esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja y la empiezo a vagualear Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza porque será Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón Me persigna por si acaso, no vaya que Dios exista Y me llevé pa'l infierno con todas mis ovejitas No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran Yo vivo sobre la tierra, trajinando todo el día Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad No tiene tiempo, no tiene tiempo, no tiene tiempo No tiene tiempo, ya no da más, reza que reza porque será Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón Ando llorando pa' adentro Ando llorando pa' adentro Ando llorando pa' adentro